La historia del agentico Fernando que ahora intenta desacreditar a Junior diciendo que salió por el mundo a recibir entrenamiento paramilitar es la misma que la cama que le fabricaron a Lizardo Santacruz Pacheco que en su momento era el director del Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Cuba y entonces un día lo citaron querían preparar la coartada para acabar con el proyecto Varela querían encarcelar aplicando la ley Mordaza a todos los miembros del proyecto Varela descabezar el proyecto Varela porque ya para allá había reunido las 10.000 firmas que pedía la Constitución para enviarlas al Parlamento y pedir consulta popular sobre 5 temas que para allá había plasmado en su petición que era libertad para los presos políticos elecciones libres, pluripartidistas que los cubanos participaran en la vida pública de la nación que se reconociera la libertad de expresión asociación y reunión y que se reconociera el multipartidismo en el país para ir a elecciones libres y cuando ellos vieron que ya estaban perdidos que las firmas se habían recogido después de decomisar 500.000 firmas porque cada vez que tenían 4 o 6.000 firmas se llevaban presos todo el mundo y rompían la firma y la prueba y así para allá durante años y años y años levantando conciencia en todo el país las logró reunir y cuando ya las tenía como querían descabezar el movimiento porque ya estaban constitucionalmente contra la espada de la pared Fidel engañó al pueblo de Cuba y modificó la Constitución en el año 2000 e hizo que el carácter socialista de la revolución fuera irrevocable y el pueblo firmó y no le explicaron por qué y era para escamotear jurídicamente a nivel constitucional lo que se le avecinaba con las firmas del proyecto Varela que ya para allá había recogido entonces para descabezar el movimiento que estaba cogiendo peso a nivel nacional citan a Lizardo Sante Santa Cruz Pacheco al parque de Atarén La Habana un coronel de la seguridad y un teniente coronel y se entrevistan con él con el supuesto argumento de que se han citado con él para negociar a través de él la liberación de casi todos los presos políticos a cambio de que hubiera una tregua entre la oposición y la seguridad del Estado y a Lizardo Sante Santa Cruz Pacheco accedió porque en ese momento habían 400 o 500 presos políticos y se reúne con ellos en un parque de La Habana en el parque Atarén y ellos le hacen un regalito a él haciéndole creer a Lizardo que era una camaradería y le dan la mano a él y le tiran muchas fotos y le graban un video y le graban la conversación entonces le editan con las palabras de Lizardo un videotape donde hacen un corte de palabras y ponen a Lizardo hablando como si Lizardo fuera un agente de ellos y entonces ponen la foto y le hacen un expediente en el Minin y lo signan como el agente Juana de los órganos de la seguridad del Estado y hacen un corte de edición como que lo están condecorando con una medalla y lo sacan como un agentón de ellos cuando Lizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco era el hombre más prestigioso de la oposición en Cuba en ese momento y el hombre venía de la Universidad de La Habana que fue de los primeros que disintió contra el gobierno en los 80 ya con Bogne Carcacé con Marta Beatriz Roque Cabello con Héctor Palacio con Gisela Delgado con Leonardo Miguel Brusón Ávila con el profesor Roberto Miranda con Soledad Rivas su esposa fue en los días en que la gente Odilia Collazo se destapó como un agentón igual que el señor Fernando y así y le pusieron el nombre de la gente Juana inclusive Rosa Miriam Elizalde la famosa periodística que salió hablando que en Cuba no había libertad de prensa después de los sucesos del 11J que la policía y la policía nacional revolucionaria no podía editar las notas de prensa de los comunicadores cubanos y que habló de la tan cacareada libertad de prensa que en Cuba no existía hizo un libro junto al periodista Luis Bae y lo titularon El Camaján y ponían los vínculos de Elizardo con todos los políticos y diplomáticos del mundo Elizardo que era el político que más se conocía en el mundo que lo conocía en las monarquías europeas porque el hombre era el hombre más preparado era un diplomático había sido diplomático y era profesor de filosofía y letras y de marxismo de la Universidad de La Habana y disentió contra el gobierno se convirtió en un disidente y al disentir entonces el sistema lo fue relegando lo fue relegando y cuando necesitaron hacerle corte y edición a su voz que le grabaron ese día con una trampa y un timo le prepararon una cama y la oposición política empezó a dudar de Elizardo porque ese siempre es el arma de la seguridad para engañar al pueblo de Cuba siempre ha sido igual y yo no creo que ahora el pueblo de Cuba vaya a creer la estupidez esta contra Junior porque ellos siempre sacan eso y siempre inventan una historia y te ponen ese tipo llorando y con unos sentimientos enormes mentira eso es un esbirro más eso es un miserable más del sistema este comunista aún siendo verdad lo que dice que yo te puedo jugar la vida que eso es totalmente falso eso es más falso que orgasmo de mujer de la vida y no me gusta usar estas palabras yo no soy hombre de esto pero tengo que utilizarla en este momento eso es más falso que orgasmo de ramera es un invento un cuento y un embeleco porque saben lo que se le avecina y entonces tienen que preparar una cama y tienen que sacar y no y prepárate para lo que viene y seguirán sacando y sacando cosas porque ellos siempre han sido así yo siempre te he dicho que esta es la dictadura más baja más pérfida y más macabra que ha visto la raza humana toda la mentalidad de Nicolás Maquiavelo de José Fouché de Nietzsche de Cielles de Tellerán de los grandes políticos de Napoleón los juntaron esta gente junto al sadismo de Mao Zedong de Paul Poe de Kim Il-sung el de Corea de Stalin y de toda esta tonga de desgraciados y juntaron ese espíritu demoníaco que alimenta y rige los destinos de esta gente esta gente vienen del Stasi de la escuela alemana junto con la KGB tienen cosas del Mosha del M15 del M16 de la CIA ellos tienen de todo en su sistema de inteligencia son como los romanos que cuando se enfrentaban a un enemigo en el terreno militar tomaban tanto la técnica de guerra como la formación de combate como las armas y entonces las incorporaban a su ejército y tenían la Gladius que era la espada española que era la famosa espada esa romana y tenían la cota de malla que era como una ropa de pequeñas argollitas que cogían de los celtas y cogían la barista que era de los griegos y así formaron una fuerza militar invencible y disciplinada y esta gente son igual esta gente han cogido lo mejor de todos los sistemas de inteligencia y los han utilizado en su escuela maquiavélica de terror y muerte eso es una mentira más como la que acabo de contarle y la 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 Gracias por ver el video.